Hola mis amores, que tal, como están? Espero que se encuentren super bien con su familia, con sus amigos. Bueno, pues ahora nos decidimos a que se unan a una nueva aventura junto conmigo. Vamos a ir al río con mis amigos y pues para que ustedes vean ahí el bonito paisaje donde vamos a ir y sigan viendo. Al río, allá está mi primo, Salvador, mi amigo. El descuento de que, si me adivinan que es lo que vamos a llevar para comer, ahí lo van a ver, ya van a ver. Es una receta fácil y sencilla, síganme para más consejos, verdad? No, síganme para más recetas. Ay, el bolo. No, para la playa. Oh Dios, Nicky Llano. ¿Cómo se llama la mujer más? Nicky, no. Cardi. Cardi B. Cardi B. Yo siempre he sido la misma, todos los que ahora no se que se... Sigan viendo. Vaya, te vamos para el río. Miren que bonito se mira todo este lindo y hermoso paisaje. Mirate, wow. Ay, no, es que yo no puedo caminar en esta piedra, la verdad. Mira, y no, mira tu buenito pasa. Bien, bien bonito se mira vos. ¿Qué te dijo Margarito vos? No, me ha contestado el cabrón. Dormida, ¿estás? ¿Y vos crees que ese va a estar despierto hasta ahora? ¿Ya llegamos vos? ¿Es bueno? ¿Es bueno? Sí, es bueno. ¿Cuánto falta? ¿Cómo vamos a regresar de aquí nosotros? Media hora más, dice, para llegar. ¿Es así, no? ¿Qué pediste de llover? Este río, les cuento que nunca he venido yo primera vez que me vine a este río. Vamos a ver qué tal. Este río se está volando hasta aquí. Ay, sí. A ver, mi ganado. Y me va a... Ah, sí, ahí está mi ganado. Miren, ven. Todo este es mi ganado, porque no hay nada. Así lo pienso. Ay, no, para subir. Para subir, hijo. Para... Gatias, no vamos a subir. ¿Cómo es la arrastrada? Por ahí voy a quedar abajo. De la Ashley. Arrastrate con la arrastrada que sos. Ya, Kalin, iba grabando. Sí. Yo te veo que anda grabando vos. No ves que voy viendo que no pare el hocico. El hocico. Ay, mirame vos, cortemos nace, be. Cortemos. Me suena a varios. Es que es bonito estar aquí. Bueno, me ha venido. Gracias a todos, me lo hizo. Corta, corta nace, pues. No hay. Ah, bien, mirá. Están tomando. Recogiendo ya. Me van a pedir, me van a pedir. Qué ridícula. Son rojos. De nada, Marcel. Ya, Kalin, este es un palo de nace. Para los que no tomas en el nace, es una fruta muy clica. Te van a ver. Estos son especiales, son rojos. Son rojos. Miren. Estos, ¿no? Como tu pelo. ¿Sí? Sí. Con vino. ¿Ves? Estos, miren, ricos, son los que se los come el murciélago. Dice, ay. Ah, no, vamos. Dale, pasa. No, no, es eso. Pasa. Y miren, el nace, cuando ya está bueno ya de comérselo, tiene que estar en el suelo, porque cuando está en el árbol, no sirve porque está verde. Yo lo sé. Esa es la serie que el nace ya está, que tienen que caer al suelo. Por eso, miren, yo ya estoy, ya también. Y así te lo vas comiendo. Sí, sí. Ah. Tendré la cámara, porque... Yo me lo comí. Solo el nace. Tendré la cámara. Ay, sí, que me grabo. Por si puedes caer. Pasa, tandito. Vaya, niña Santa. Vaya, niña Santa. Todos nos vamos a morir. Cállate. Todos nos vamos a ir al infierno. Vaya Santa, ¿algunas palabras nos entienden aquí? Callate vos. No me grabo. No me grabo. No me grabo esta humillación. No me grabo esta humillación. Cuando, 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 cuando estás embarazada y pasas en una abuela de esa, dices que los niños salen. Están enfermos, creo. Creo que es verdad. Fue un mito, por favor. Mi abuelo mencionaba eso. No lo conocí, pero supongo que lo mencionaba. No, yo salio así, enfermo. También es cuando vos te, estás en una hamaca, te metes y estás embarazado. Sale enfermo también. Se le enrolla el cordón. Embarazado. ¿Por qué? El cordón vilipal de mí. Cuando salió a Salvador todo esto, leí. ¿Cómo que sabes todo eso, vos? Ay, ya ves, cuando yo estaba embarazada. Como que no te había inventado la cura, fue el COVID. No, mirás el mundo, ¿por qué no querés? Puede. Es que cuando yo estaba embarazada, vos, yo, este, mi mamá, también me contaban todo eso, como que es que no me dejaban hacer nada de eso. Vos hubieras pasado cosas de esas y una hamaca. Y también cuando dicen, cuando baja un entierro, el niño sale así como lleno de volado blanco, no sé cómo. Uy, habría que averiguarlo. Y yo para eso, cuando veía un entierro, mirá, él me escondía, a la pasmada, como yo decía, de que era malo. Salvador, trae la maruchana. Vamos a enseñarla. Caigamos al hermoso río, miren esta poza, qué grande. Qué grande esta poza. Vale, Ailey, tu, bueno, los tacos que nos compró la Ailey. Están lindos. No me distiemos. No, María, que la tiene que quitar ese. Tú me pasas aquí por eso. Arrealo, por favor. Vaya, vaya. Pech, 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 pech. Para más cabrón, mamá. Pech, 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 pech. Debajo de mi casa, de mi casa, sospech. Arre, arre, arre. Perdón, pero es más arriba, hija. Más que no hay equivocada. Qué bonito, cabos aquí. Para una más, te doy una más. Aquí deberíamos de comer. Estoy pensando cómo voy a salir. Ay, vos. A ver, güey. Mirá vos. Tenémelo. Te voy a hacer la... ¿Tres? Vamos a hacer la comida que traemos. Ya vas a ver qué rica. Déjame el censuraje en el video, por favor. Ay, pues ya estoy. Poneme una emoji, plena. Síganme para más consejos. Sopa de maruchano. Yo esa vaina la traía bien al suave. Mira cómo, ya no tiene jugo. Mira, y deja en cinco minutos. Ah, sí, y se consumió el jugo, mira vos. Es que cuando dejas los videos mucho tiempo en el jugo se consume. Ay, la chef. La chef. Qué bonito está aquí vos. Nunca había venido de aquí sin verte, pero me gusta. No parece río, pero... Bien, babo. Pura quebrada. Quebrada. Aunque acá no nos vamos a bañar, hija. No, quebrada. Nos trajimos la comida. Este... Yo ando a mi abo, yo a los malas la cosita. Ah, está bonita la cosita, mira. Y no le podemos hacer por más grandes salvos. Es más de los ingredientes. Bienvenidas a Madagascar. Bienvenidas a Madagascar. Dicame, dicame, dicame. Uy. Tendré las fotos. Vamos a ayudárselo. No faltaba ninguna cosa así. No me lo he hecho. No me voy a caer. Ya no hay aquí. Y la soda me trae una y la coquita, ¿verdad? ¿Esta? No. 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 La otra. La otra, la otra. Esa equivocada. Esa es la saborizante. También quiero dar las gracias a todas esas personas que me están apoyando en mi canal. Muchísimas gracias. No me imaginé que creciéramos así. Pues siento que voy creciendo rápido. Y muchísimas gracias por todo el apoyo que me están ayudando. Y espero que les guste esta serie de videos que voy a hacer para ustedes. Porque va a estar bien bonito. Así que sigan viendo. Vaya. Les voy a enseñar cómo comer sopa maruchan con palillo. Ya que ya grabamos, ¿verdad? Pero mi excelente y hermosísima amiga no pudo grabar nada. Más que hice todo mi esfuerzo. Me desgaste y no grabó nada. Así se comen los palillos. Vaya así, mira. Vaya así, mira. Vaya así, mira. No. Sí, así. Mi prima de la China. Me ha enseñado cómo comer con palillo. Sí, así se comen. Es amaruchan. Es de chile habanero con limón. Y de camarón. Y de camarón. Y de limón. Bien bueno está. Hicimos esta sopa porque ya no teníamos tiempo. Entonces esta nos costó bastante también hacerla. No tenía en el paquete también. Ajá. Y nos costó porque se nos quemó el agua. Pajas son. No, pero está bien rica por eso. Ay, ay, ay. Íbamos a hacer alitas pero mis amigos no quisieron que cocinaran. Hombre, mucho tiempo si va a tardar en eso. La sopa maluchan es más fácil. Ok, es más rica. A la chile no le gusta el pollo. ¿Te gusta el pollo? ¿Cuántas veces me has visto comer pollo en la casa? Mucha. Se está bien heladita el agua. Lástima que no me voy a poder bañar. Los pescaditos me estaban chupando los pies. Me estaban chupando los pies. Mi primo nos ha traído aquí porque dice que aquí trae a sus novias. A sus 7 novias. ¿Verdad primo? A las 4 20 por favor. A las 4 20. Bueno, y nos seguimos viendo, mis amores. Mi prima está llorando ahorita. Y de rojo al ojo. Bueno, yo creo que está aquí. Vamos a dejar el video, porque... ¿Qué querés hacer? Nada. Voy a salir volando. Soy tu fan, soy tu fan. Ay, ayuda, amiga, pues. A ver, mamá. Para clases de modelaje, ¿viste? La reina del jaripeo, de puta. Igual la ganó. Mira mi prima. Está bien rica el agua. Solo es que no me voy a poder bañar yo. Entre vos y la lona que tenés atrás, no hay distinción. Porque está volada ya. Porque está volada ya. Andrés. Porque me duele la matriz. La visitó Andrés. Es que Andrés anda conmigo y no puedo. Ah, la clavícula me duele. Me duele la oreja. No. Bueno, pues sí, aquí vamos a terminar nuestro video. Me golpeó el hueco fémur. Esa es mi amiga y mi amigo. Esa es mi amiga y mi amigo. Él me ha gustado de Butla. No voy a bañar. El más rico. El más bello de Butla. Si me quisiera bañarte. Bañate. No puedo. Te vas a ahogar, te vas a ahogar, te vas a ahogar. Está muy profundo para vos. ¿Cómo te pega el sol? Grabe la oreja. Grabe ya con todo. Y como va en San Padreño, no puede faltar nuestro churro en la mano. Bueno, y aquí, hoy sí ya me voy. Me quiero mucho. Cuídense. Condiciones. Nos vemos a la próxima. Bye.